Charlamos con César Vini, conversamos con él porque es el entrenador de volei masculino. Nos cuenta que entrenan en el gimnasio del Instituto Paul Harris, tres días a la semana, actualmente participan de la Asociación de Vole de Rosario y nos da su opinión al respecto. Han realizado también un trabajo de captación de jugadores para que se sumen a este deporte. Por último, explica cómo y dónde se pueden inscribir. Por suerte este año pudimos concretar la idea que teníamos cuando empezamos el año pasado, a partir de julio, que bueno, empezamos con una etapa de captación de jugadores que fue durante todo el año pasado, la mitad del año pasado, y bueno, este año concretar la idea de poder competir en la Liga Rosarina, en la Asociación de Vole y de Rosario, con todas las categorías de varones. Recibimos todavía más si se quieren incorporar, así que bueno, estamos en crecimiento. Mirá, la Asociación de Vole y de Rosario es una de las ligas más importantes de Santa Fe. Tiene historia de hace más de 30 años. Así que bueno, competir en esa liga, bueno, es un logro muy importante, y bueno, y el proyecto recién arranca. Estamos con un proyecto de 3 a 5 años. Nosotros estamos en nuestro primer año recién, así que bueno, muy contentos de poder habernos incorporado a esa liga, que es muy importante. Ahora tenemos de juveniles hasta 21 años, aproximadamente 35 chicos. Un buen número, teniendo en cuenta que arrancamos el año pasado, y teniendo en cuenta que el voley compite directamente contra algo que ya está instaurado de años, que es el fútbol. Así que bueno, siempre los chicos primero eligen el fútbol, y después como opción prueban el voley. Cuando prueban voley, se apasionan y no lo dejan más. Pero el tema es que no le dan la oportunidad al deporte. Ahora, el chico que conoció el deporte, vino, lo jugó, se apasiona y no lo deja más. Yo siempre a todos los chicos que vienen y que quieren probar, o me preguntan o me dicen que no les gusta, les digo, ¿lo probaste? ¿lo jugaste? Bueno, la propuesta siempre mía es que venga un mes, y después de un mes decide si quiere seguir o no. Y generalmente, siguen siempre. Para las inscripciones, tienen que averiguar en la Secretaría del Centro Comunpolita, en calle Pellegrini, en la sede. Y bueno, la condición es que sean socios del club, y después hay una cuota del deporte, y se entrena tres veces por semana, martes, jueves y viernes. Gracias. Gracias.